Buenos días compañeros, buenos días Luis Ari. Hoy les voy a hablar sobre los animales de la selva peruana. En la selva peruana hay muchas especies de los peces, aves y mamíferos y también reptiles y anfibios. ¿Cuántos? ¡Más de mil! Los principales animales de la selva son el otorongo, la anaconda, el guacamayo, la charapa, el galito de las rocas, el mirlo acuático, los paucarines y muchos más. Bien, te contaré sobre cada uno de ellos. Empezamos con el otorongo o jaguar. El otorongo es un gran cazador y puede pesar más de 100 kilos. Es inóvil. La anaconda es una serpiente pero no es venenosa. Pero eso sí, es blando. Es una serpiente acuática que puede medir más de 10 metros. ¿Te imaginas qué grande es? Es como de acá hasta un tercer piso. ¡Qué miedo! Pero bueno, sigamos. El guacamayo. El guacamayo es una vechica de 85 centímetros y tiene unos colores pero muy, pero muy bonitos. Rojo, verde, amarillo y azul. ¿Saben de qué se alimenta el guacamayo? Comen frutas y semillas. Ahora hablaremos de la charapa. ¿Qué es la charapa, Raú? Es una tortuga. Pero es muy grande porque pesa 50 kilos. O sea, como mi papá. Y mide 90 centímetros. O sea, es casi de mi tamaño. Un poquito medio. ¿Qué comes? La tortuga. Vegetales y frutas. Ahora hablaremos del gallito de las locas. ¿Qué quiere aquí? Es un ave nacional del Perú y mide 32 centímetros. Tenemos otras aves interesantes en la selva del Perú. Por ejemplo, el coliglín. Tiene unos hermosos colores pero se encuentran peligros de extinción. Pobres. El quetzal. Es un ave que come insectos. ¡Bah! Pero tiene un plumaje muy elegante. Los paucares son unos aves de color amarillo. Y son de color amarillo como mi polo de los niños. Pero son muy ruidosas. No creo que me dejen lo conmigo. Para terminar, hablaremos del miel acuático. ¡Flash! El miel acuático tiene un plumaje de color. Tiene un pecho de color. ¿Sabes cuánto tiempo fue estar bajo el agua? Treinta segundos. A ver, contemos hasta treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, seis, siete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. El miel acuático caza peces y insectos. ¿Qué más quieres saber de los animales de la selva? Pues bien, ha llegado el momento de tus preguntas. Al televisor no, a mí. Entonces, los escucho. Y ahora, con permiso, dijo Monchito, y me voy a jugar con mi tabletcito. ¡Chao!